Un muerto y dos heridos deja choque entre autobús y mototaxi en Vijao, Cortés. Donde falleció una persona, el supuesto conductor de la unidad de la mototaxi. Pueblo y autoridades de Cuba rinden homenaje al expresidente Fidel Castro en La Habana. Esta noche, porque nos importa, la urgencia de revertir los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el 2015-2014, tenemos una sequía agravada en el país, en intensidad. 1.3 millones de personas afectadas, 50.586 familias con necesidades de asistencia humanitaria inmediata.